Un bacalao a la gallega con esa pócima mágica que es realmente espectacular. Cuando casi haya acabado la cocción de las patatas, añadimos el bacalao, que se cocinará muy rápido. Y vamos con esa pócima mágica, que se llama ajada gallega. Y para ello, laminamos unos ajos y los doramos sin que se lleguen a quemar. Esto es muy importante. Apagamos el fuego y añadimos el pimentón y un cucharón del agua de la cocción. Echamos por encima ese líquido rojo maravilloso. Y mirad qué maravilla.